Cómo me cuesta olvidar Que fuiste todo en mi vida Cómo podré perdonar Si llevo en mí las heridas Cómo quisiera escapar De cada noche sin ti, mi amor Cómo pudiera borrar De mí este inmenso dolor Y no lo puedo evitar Me está sangrando por dentro más y más Cómo negar que te amé Hasta olvidarme del tiempo Fuiste tú mi salvación Mi locura y mi obsesión Y hoy solo queda este dolor Que llevo dentro Solo Me siento solo Sigue tu recuerdo Dentro de mi corazón Todo terminó No queda nada entre los dos Solo Sin tu amor Por siempre solo Gritaré a la noche que estoy solo Sin tu amor Ya no sale el sol No queda nada entre los dos Solo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Sigues viviendo en mi voz Aún te recuerdo tan bella en mi interior Te veo en cada rincón Y siento en mí tu presencia Fuiste tú mi salvación Mi locura y mi obsesión Y hoy el frío de tu adiós Es mi condena Solo Me siento solo Sigue tu recuerdo Dentro de mi corazón Todo terminó No queda nada entre los dos Solo Sin tu amor Solo Por siempre Por siempre solo Gritaré a la noche que estoy solo Sin tu amor Ya no sale el sol No queda nada entre los dos Solo No queda nada entre los dos No queda nada entre los dos ¡Suscríbete al canal!